Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. Desde que Dios hizo al mundo, también hizo la luz. Dios creó la luz porque Él también es luz. Y desde que Dios hizo al hombre, el hombre se dio cuenta que sin luz, no podía vivir. Necesitamos la luz todos los días. El sol es nuestra principal fuente de luz. Pero Dios también le dio al hombre la sabiduría necesaria para fabricar luz. Desde que el hombre unió la mecha con el aceite, creó lo que se conoce como la lámpara. Ese primer utensilio para dar luz. Y en varias ocasiones la lámpara aparece en la Palabra de Dios. Como símbolo de su Palabra escrita, pero también como símbolo de Dios. Si tu vida está apagada, si tu vida está a oscuras, necesitas que la lámpara de Dios alumbre tu vida. Por esto, la Palabra de Dios, en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, presenta un hermoso y maravilloso Salmo. Con varios versículos, un salmo majestuoso que habla acerca de la liberación de Dios en varios aspectos de la vida de David. Pero este Salmo que aparece en el capítulo 22 del segundo libro de Samuel, también se repite prácticamente palabra por palabra en el Salmo 18. Me fue un poco difícil escoger un texto del capítulo de hoy y tuve que decidirme por el versículo 29, el cual nos dice, Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. En este mundo de tanta maldad, de tanta oscuridad, en este mundo tan perverso, en este mundo tan depravado, y tan oscuro y tan negro, de tanta muerte y de tanto dolor, y de tanto sufrimiento. ¡Qué gratificante es leer esta frase en la Biblia que dice, Tú, oh Jehová, eres mi lámpara. Dios, hermano querido, está aquí para alumbrar y darle sentido a tu vida. Tú, oh Dios, eres mi lámpara, porque sin tu luz no puedo vivir. Así como hoy la luz ya es parte importantísima, vital en nuestras vidas, que Dios también sea todo lo que tu vida necesita para vivir alumbrada. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.gmail.com Que Dios te bendiga.